y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa vida del barrio pues nada gente aquí os traigo nuevo método para modear los carros del cliente y sin espacio vacío vale hay mucha gente que me había escrito en el vídeo anterior que no tenían el espacio vacío que como se hacía el espacio vacío etcétera etcétera pues nada chavales aquí vos traigo el método sin espacio vacío y mucho más fácil a la hora de hacerlo de la cruceta a la derecha ya sabéis que aquí en la oficina hay que hacer unos pasos para que no salga cruceta derecha para modificar el vehículo fuera en la calle en un vehículo pues ahora nos va a salir mucho más fácil con un vehículo que tenemos que tener bien el truco es igual que siempre vale vamos a necesitar tener una oficina con al menos un garaje vale y vamos a necesitar tener dentro de la oficina un carro cualquiera y chavales el autobús festivo vale el autobús festivo si no lo tenéis como veis tiene que estar completo vale con la calavera altavoces y tal luego vais a ver más adelante por qué pero necesitamos que un amigo si no lo tenéis vos pase el autobús festivo el autobús festivo cuando se lo cuando vos lo pase es igual que un coche normal por lo tanto cuando lo tengáis en el centro de operaciones coges un carro donde queráis de la oficina y lo metéis aquí vale no hay que hacer nada raro ni voy a crear espacio vacío ni nada de nada vale es como si fuera un coche así que vos lo pase un amigo si no me escribís a mí y yo vos lo paso y lo metéis en la oficina donde queráis tanto en el 1 como en el 2 como en el 3 vale yo como veis la tengo en el 2 y necesitamos tener algún cochecito dentro también vamos a necesitar como en el método anterior un búnker para nada más que entrar y salir da igual el búnker que tengáis muy importante las oficinas tienen que ser estas fijaros vale porque si no el autobús no va a entrar vale no nos vale tener las oficinas más caras así que si tenéis las oficinas caras y queréis hacer este método tenéis que cambiar las más baratas no pasa nada no se pierden los vehículos ni nada vale así que vos cambiáis a la más barata y listo también lógicamente vamos a necesitar tener lo que es el nuevo taller vale donde tenemos los carros del cliente con coches para perder y coches modeados para pasarle las mejoras al del cliente vale eso es como siempre y este método lo podemos hacer de dos maneras lo podríamos hacer solos si tenemos siempre mucha gente conectada vale porque nos vamos a quedar en pantalla de carga infinita y nos vamos a tener que unir a alguien que esté en titanes en una carrera en una misión en cualquier actividad vale así que si tenéis muchos amigos podríais hacerlo solo yo en este caso está aquí mi amigo vos que desde aquí le mando un saludo vale y entonces yo me voy a unir a él pero se podría hacer solo teniendo a cualquiera en una actividad vale así que nada chavales una vez que estamos aquí lo tenemos todo preparadito como veis estoy en sesión por invitación voy a coger un carro de estos cualquiera y lo vamos a subir al taller vale lo subimos al taller así que le damos flechita derecha ya veréis como ahora funciona 100% lo de la flechita derecha en la calle vale vamos a salir fuera a la calle con la flechita derecha y ahora aquí el paso siguiente chavales vamos a hacer lo siguiente vamos a darle a salir a la calle y le vamos a dar tres veces al option abriendo el menú vale fijaros le doy salir a la calle una vez opción cierro otra vez opción cierro otra vez opción y cerramos vale y aquí cogemos y nos esperamos no hay nada más que darle tres veces al option y cerrar el mapa vale una vez que estamos aquí nos bajamos del vehículo vale me vengo al panel táctil vehículos y almacenar vehículo personal vale hacemos nada más que eso chavales y ahora lo que vamos a hacer es solicitar lo que es el autobús del festival por eso digo que si en las oficinas nuevas no funciona vale porque las oficinas nuevas ya sabéis que tiene una entrada un poco complicada entonces es bastante fastidiado vale si tenéis estas oficinas nos va a funcionar mejor así que nada me vengo aquí solicitamos el autobús del festival que está aquí dentro y vamos a meterlo aquí dentro vale y fijaros lo que va a pasar vamos a esperar a que nos lleguen ahí está no vamos a tener que hacer ningún bugueo más en la oficina ni tener que ir al club ni nada de nada chavales de aquí nos vamos al búnker entramos y salimos y ya directo a modear los carritos mucho más fácil y mucho más rápido teniendo el autobús del festival vale y fijaros lo que tenemos que hacer es chocar en la entrada chocamos vale y tiene que salirnos como veis la alerta de entrar al garaje vale y lo vamos a meter al mismo garaje de donde lo pedimos si lo tenéis en el 1 en el 1 si lo tenéis en el 2 en el 2 y si lo tenéis en el 3 pues en el 3 yo como lo tenía en el 2 le doy a entrar en el 2 y fijaros lo que pasa vale como veis al tener todos los aparatos de arriba pues se queda bloqueado y no entra aquí lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar en una pantalla de carga infinita vale y aquí es donde podríamos hacerlo solo si tenéis algún amigo en una actividad vale yo aprovecho que está mi amigo Bob está en titanes y lo que voy a hacer es unirme a mi amigo vale ahí está obteniendo detalles de la sesión aceptamos la primera esperamos un poquito y aceptamos la segunda vale y ya está aceptamos la tercera del error porque tiene puntería diferente porque también lo que hice ya que está mi amigo se cambió la puntería yo estoy con libre y él está con completa y así me vale tanto que esté en titanes ya te puedes salir de titanes vos vale y así ahora me puedo unir porque simplemente fijaros lo que tenemos que hacer fijaros la bugueada vale y ya tenemos aunque no creáis la flechita derecha vale fijaros ahora lo que hacemos que nos teletransportamos al búnker si no tenéis para teletransportar os vais en buzal vale yo me uno a mi amigo que está en puntería diferente iniciamos la actividad mi amigo ya se ha quitado de titanes vale y como está en otra sesión con puntería diferente pues me uno dos veces vale yo siempre me uno dos veces por si acaso y como veis puntería diferente círculo y listo ya nos hemos teletransportado una vez que estamos aquí fijaros una vez que estamos aquí entramos nada más que caminando y salimos y a partir de aquí ya es el truco igual vale lo único que a la hora de la oficina con el autobús festivo sale mucho mejor lo de la flechita derecha ya lo veréis ahora vale y no hay que hacer tantos pasos así que vamos a esperar a entrar en el búnker aquí voy a poner el vídeo a cámara rápida vale porque lo que voy a hacer es entrar salir y teletransportarme ya a modear los carros al nuevo taller así que pongo el vídeo a cámara rápida y una vez fuera me teletransporto al nuevo taller y vosotros vais en buzal o en lo que queráis enschaft.com.com.com.com ahí está como veis estamos dentro del taller y fijaros los dos carritos que tengo un este uno chavales y un Ripper, vale, así que la verdad que el truquito está bastante bien y salen carros bastante guapos chavales Así que nada, una vez que estamos aquí, como veis tengo coches para perder y un coche aquí modeado, vale Simplemente he traído uno porque voy a hacer uno para que lo veáis Bien, aquí le damos flechita derecha, metemos el vehículo Fijaros, yo aquí no toco nada, vale, no le modifico nada, simplemente entro con él y salgo Fijaros que arriba me sale flechita derecha para modificar el vehículo, vale, gente Mucho más fácil a la hora de hacerlo con el autobús, fijaros arriba, flechita derecha para modificar el vehículo Pues nada, nos bajamos de este y ahora ya vamos al del cliente, vale Aquí hay gente que los mete a lo que es la opción de reparar el vehículo, vale, de modificar el vehículo Lo que tenéis que hacer es lo siguiente para que no vos falle, vale Nos vamos a ir a cualquier actividad, online, actividades, actividades creadas por Rockstar, misiones Pues vais a robo de titanes, sudad la camiseta o la que queráis, vale Fijaros, entro en robo de titanes, vale, hacerlo así chavales Así funciona 100%, vale, yo a mí no me ha fallado ni una vez Lo que no podéis darle es muchas veces flechita derecha cuando ya aparecemos con el muñeco, vale Tenemos que oír un clic de que ha modificado el vehículo, por lo tanto poner la tele alta y vais a oír un clic Fijaros, aquí para que no vos falle le vamos a dar al R1 Y una vez que estamos con el R1 que nos sale el marcador de los jugadores Esperamos a que cargue todo y le doy una vez aquí flechita a la derecha Y escuchar, poner la tele alta, ahí está, se oyó el clic de modificar el vehículo Bien, una vez que estamos aquí, círculo, círculo, círculo y salimos Y ya está el vehículo modificado, vale Esto lo he descubierto arrabilando y ya ahí tenéis el vehículo modeado, vale No hace falta subirse la actividad, cancelar y flechita derecha sin parar Porque a veces nos va a meter a lo que es el menú de modificar el vehículo Como viste, nos metemos el R1 que nos sale todos los amigos Y le damos una vez flechita a la derecha, oímos el clic de que ha entrado y como veis coche modeado, vale Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a montar en él, vale Vamos a ver si me deja montar en él, ahí está Nos montamos, nos bajamos y ahora ya vamos al coche que vamos a usar para perder, vale Fijaros que guapito queda, nos vamos a montar en este RH8 mismo, vale Podéis usar cualquier vehículo para perder Aquí le doy flechita derecha, lo vamos a meter, vale Lo vamos a meter aquí dentro, aquí no hacemos nada Le damos círculo, salir del vehículo, vale Le damos círculo y salir Vale, aquí, perdón que me he confundido Menuda empanada, vale, perdonadme Lo que tenemos que hacer es darle, acordaros, flechita derecha para que se nos quede congelado Fijaros, le doy a salir, le damos flechita derecha, flechita derecha, flechita derecha Flechita derecha, aquí se me había ido la pizza, vale Le vamos dando flechita derecha hasta que nos deja aquí congelados Una vez que estamos aquí congelados, le damos al botón option, vale Le damos círculo, círculo y nos bajamos del vehículo Como veis, tiene que salir arriba, este vehículo no se puede modificar Vale, pues nada, fijaros Nos vamos ahora a lo que es el coche del cliente Ahí está, le damos flechita derecha Que aunque no la veamos, nos va a dejar meterlo al taller para modificarlo Y ya está gente, aquí, nada, si vos sale reparar, reparamos Y fijaros chavales, una vez que ya cogemos y le cambiamos cualquier cosita a este Fijaros en el RH8 que tengo ahí Ahí está chavales, coche modeadito, vale Ahora le damos círculo, salir Y lo que podemos hacer, si queremos modear otro vehículo, vale Si queremos hacer otro vehículo Simplemente para que nos dejara hacer otro vehículo Lo que tendríamos que hacer aquí es unirnos a nuestro amigo otra vez en Robo de Titales Vale, pues lo voy a explicar, no lo voy a hacer para no hacer el vídeo largo Pero una vez que acabamos el primer vehículo, que como veis está aquí, vale Nos va nuestro amigo Robo de Titales, nos volvemos a unir a él Nos va a pegar unos pantallazos aquí mismo, vale Vamos a ver que ni nos sube la nube, nos quedamos aquí Y ya podemos otra vez hacer otro vehículo, vale Nos montamos en el modeado, hacemos lo del cliente Hacemos lo del carro para perder y listo, vale Así que truquito fácil, masivo Podemos modear los dos cochecitos que tenemos aquí Y listo, vale, si tenéis alguna duda, pues nada, me lo dejáis en el comentario Y yo vos lo aclaro Gracias a mi amigo Robo, como siempre, me voy a ayudarme a grabar el vídeo Y nada chavales, darle candela, mucho más fácil y mucho más rápido con el autobús del festival Así que nos vemos en un próximo vídeo Un saludo a todos y chao chao